Bienvenidos a la asignatura Organización Escolar. Mi nombre es Aranza Zuerbás y voy a ser vuestra profesora a lo largo de este curso académico. Esta materia es de formación básica común, consta de seis créditos y se imparte a lo largo del primer cuatrimestre del curso. Con la presentación de esta asignatura se pretende tener una visión general de la misma. No obstante es muy recomendable que no dejéis de ver la guía docente que es donde se detallan todos los aspectos de la materia. ¿Por qué debemos estudiar esta asignatura? Esta asignatura nos introduce en la organización escolar para poder entender mejor la dinámica de las escuelas así como su proyecto educativo y la cultura del centro que orientan y definen la educación. Se analizarán los problemas reales y ejemplos de liderazgo educativo. Se favorecerá el pensamiento crítico contrastando los distintos puntos de vista, teorías y planteamientos. Sabemos que el aprendizaje está circunscrito al contexto en el que se produce. Esta asignatura pretende ofrecer una perspectiva de vida determinante para lograr buenos entornos de aprendizaje prestando por ello especial atención a las organizaciones como contexto. ¿Qué vamos a aprender? La materia está dividida en tres bloques de contenido. El primero organización escolar. El segundo la organización del sistema educativo español. El tercero la organización y gestión del centro educativo. Todos los bloques están compuestos por dos temas. El primer bloque la unidad 1 organización escolar. Arbordaremos los diferentes conceptos y enfoques sobre la escuela como organización educativa así como la propuesta de la escuela basada en el liderazgo. En la unidad 2 teorías organizativas. Estudiaremos las diferentes teorías y modelos organizativos así como los principios de las escuelas eficaces. El segundo bloque en la unidad 3 el marco legislativo. Trata de la evaluación de la legislación el sistema educativo español. En la unidad 4 estructura organizativa de los elementos y recursos. Podremos profundizar en los elementos personales, materiales y estructurales, organización de los recursos, documentos institucionales. Y el tercer bloque la unidad 5 la dimensión humana de la organización en donde se estudiará el comportamiento dentro de la organización así como la cultura y el clima escolar. Y por último la unidad 6 resolución de conflictos y la motivación en donde se tratarán temas tan interesantes y actuales como el de la disciplina, las dinámicas organizativas, cómo afrontar los conflictos, tipos de motivación y sus implicaciones educativas. Para la adquisición de estos contenidos el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. En primer lugar se contará con el material escrito de cada uno de los temas. Tras la finalización del tema podréis seguir la guía de trabajo que se encuentra a continuación y realizar una serie de actividades que serán de carácter individual y obligatorio. Estas actividades ayudarán a afianzar los conocimientos adquiridos. A lo largo de cada una de las unidades podréis participar en los foros donde podrán surgir dudas, debates y comentarios. Finalmente a lo largo del curso habrá distintos momentos en los que realizaremos tutorías mediante los chats y las videoconferencias. La evaluación de la asignatura se realizará a través de dos pruebas. La nota mínima de cada parte deberá ser de 4 sobre 10, es decir, en caso de que una de las partes tenga una calificación menor de 4 la asignatura estará suspensa. La prueba 1 será la realización de las actividades que se proponen en la guía de trabajo. Se realizarán a lo largo del curso. Las actividades y trabajos deberán ser originales y realizarse en el periodo establecido por el profesor. Esto es importante ya que una vez terminado el plazo de presentación las prácticas no podrán ser presentadas. Nota final ponderada será de un 50%. La prueba 2 será un examen tipo test revaluable de los temas desde el 1 hasta el 6. Solo podrán presentarse la revaluación de esta prueba quienes hayan realizado la evaluación ordinaria. Aquellos que no hayan podido asistir a la evaluación ordinaria por causa mayor deberán presentar un justificante para presentarse a la revaluación. Se realizará en la fecha oficial de la universidad y se realizará de forma presencial. La nota final ponderada es de un 50%, es decir, 5 sobre 10. Si tenéis cualquier duda o cuestión estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico del Campus Virtual. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte.